Bienvenidos amigos a otro video mas. Bueno, aqui tengo este coco. Aqui tengo este coco amigos que quiero quiero este hacerlo en bonsai. No se amigos ustedes conocen el coco, la palmera, no se con que nombre lo conocen. Bueno, aqui les voy a mostrar un poquito de lo que yo quiero hacer. Esta idea que ya yo lo hice en un video anterior con otro coco que tenia y ya yo lo mostre en un video anterior pero quiero hacerlo ahora de nuevo con otro coco que tengo. Bueno, este este coco ya ya el nacio ya le salieron su su penca. Aqui le estan saliendo sus penca, miren amigos. Me los voy a mostrar un poquito. Bueno, todavía aqui no esta plantado. Yo solo lo tengo encima de la tierra. Aqui esta la tierra. En esta tierra ustedes, yo uso tierra y tambien le agrego arena. Todavia no le he puesto la arena. Yo ahora le voy a mostrar que le voy a, le voy a, se la voy a, este, a, le voy a echar arena para, para, este, combinar. Entonces le voy a combinar la arena con tierra negra. Ya que el coco le gusta mucho la arena. Si ustedes han visto en, en las, en las playas, en el mar, hay mucho, mucho coco, muchas palmeras. Y que se ven bien bonitas. Así que, es porque a ellos les encanta la arena. Así que la tierra, yo se la voy a mezclar con arena de mar. Entonces, aquí yo, aquí yo, aquí yo lo voy a plantar en este pote. Porque yo no quiero que se me crezca. Este es un coco que es de, una palma bien grande. Porque miren el tamaño del coco. Hay palmeras que son pequeñas. Hay, eh, cocos que son pequeños. Pero este, este de, palmera grande. Y yo lo quiero, este, para, yo, yo no quiero que él se me crezca. Yo lo quiero tener en una maceta. Así de bonito. Y con sus hojas pequeñas. Yo no quiero que le crezcan las hojas. Así que, amigos, si ustedes tienen un coco. Y ustedes lo quieren tener en su casa adentro. Así bonito. Con estilo así, bonsai. Eso es lo que yo quiero. Ustedes pueden, les voy a dar esta, esta idea, pues. Ustedes, lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer, miren. Bueno, todavía no lo he plantado. Ustedes lo pueden plantar de la forma que ustedes deseen. Ahorita yo lo voy a plantar así. Así. Así arriba. Pero, porque ya él, este, tiene esto grande. Ya, ya, ya tiene las, las penquitas grandes. Entonces no lo puedo plantar así. Pero ustedes, si ustedes tienen un coco y quieren que, ustedes quieran que esto esté afuera totalmente. Ustedes lo que tienen que hacer es, lo plantan de esta forma, hacia abajo. Cuando él brote aquí, su broto va a ser hacia arriba. Entonces, él la raíz le va, le la va a echar hacia abajo. Hacia la tierra. Así es que, bueno, amigos. Ustedes quieren tener un bonsai. Ustedes sigan este paso que le voy a dar. Porque de verdad se ve bien bonito cuando ella ya tenga sus hojas ya finales. Su hojita ya no le van a crecer. Entonces ella se va a quedar bien pequeñita. Bueno, yo lo quiero así. Aquí ya le voy a mezclar la arena. Porque ya la tierra la tengo en el poto. Así que le voy a mezclar arena. Para que él, él, se quede ahí. Ya plantado. Y lo voy a, y lo voy a podar. Para que ustedes vean como yo lo voy a podar, amigos. Así es que es muy fácil y sencillo esta idea. Ustedes pueden tener un poco bonsai en su casa. Es muy fácil. Así que, bueno. Seguimos, amigos. Bueno, amigos. Aquí tengo la arena. Esta es la arena que yo le voy a mezclar a la tierra. Así que, para plantar mi coco. Aquí le estoy mezclando la arena. Voy a mezclarle la arena a la tierra. Él también tiene que tener un buen drenaje. Así que, aquí yo le estoy mezclando la arena con la tierra. Eso hay que revolverlo. Se le revuelve. Bueno, amigos. Ya aquí le mezclé la arena con la tierra. Y aquí está bien mezclada. Entonces, le voy a hacer un pequeño, un pequeño hoyo así para que, para poner el coco aquí. Y ya miren, ustedes pueden tener este coco por años, amigos, ahí en ese pote. Y ya no se les va a crecer. No se les va a crecer, amigos. Y yo le aseguro que les va a gustar porque se les va a ver bien bonito. Aquí está el coco, eh. Miren, amigos. Este es el coco. Estas son sus penjitas. Él está chiquito todavía. Así más o menos yo quiero que, que él se quede. Ahora yo lo voy a poner aquí. Miren. No necesitas que lo metas tan profundo. Solo que le cubras la mitad, la mitad de la corteza. Así, amigos, ahí. Lo ponen más o menos encima ahí. Y ya, él ahí se te va a mantener y te va a quedar bien bonito. Le puede, se le puede echar un poquito más de tierra con arena aquí a los lados. Y ya, te va a quedar bien bonito tu, tu bonsai, tu coco. Así que yo lo quiero así. Lo aprietan un poquito para que él se siente bien ahí. Y ya, acá le voy a enseñar cómo lo voy a hacer para que, para que él no se crezca. Bueno, amigos, así, así es que, miren, para que su coco le quede en tamaño bonsai, ustedes tienen que irle podando estas pencas. Estas pencas. Ustedes le van a ir podando, a medida que le van saliendo las pencas, ustedes se la van a ir cortando. Bueno, aquí, aquí tiene esta que se la voy a cortar. Esta que también se la voy a cortar. Miren, aquí tiene, aquí tiene una, una penca. Esta se la voy a cortar. Aquí tiene otra penca y otra penca que le voy a cortar también. Tienen que ir cortándosela desde aquí abajo para que le funcione. Así que, bueno, yo voy a cortarle esta que tiene aquí. Y ustedes lo pueden hacer con un cuchillo. Yo lo voy a hacer con un cuchillo. Ustedes lo pueden hacer con ustedes. Puede ser con un cuchillo. Con algo que corte. Entonces, van ahí suavemente, van a irse lo cortando. No sé si se puede, si se puede ver ahí. Bueno. Aquí, aquí yo lo voy a ir cortando poco a poco. Para que no se vaya hasta el fondo. Y corte la otra parte que no se debe cortar. Así, miren, amigos. Así, ven. Ustedes la van ahí cortando. Es como una poda que le van a hacer. Una poda. Miren, ya le corté la primera hojita. La primera penca ya se la corté. Así que voy con la otra. Déjenme virarlo. Para que ustedes vean. Cómo va quedando. Así. Aquí voy a cortarle la otra penca. Miren. Creo que ahí se puede ver bien claro. Miren. Esta, ustedes se la van ahí cortando bien. Cuidadosamente. Esta ya no se necesita. Así que ustedes la pueden ir sacando poco a poco. Poco a poco, amigos, ustedes le van a ir sacando la penca. Esta. Esta que tiene. Esta ya no le va a servir. Porque estas son las que él, con estas pencas que le salen, es que él va a crecer. Pero si ustedes se la cortan, ya él no va a crecer alto. Se va a quedar pequeñito. Miren. 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 Así de, amigos. Miren. Ustedes se la van cortando. Ya esta hoja no sirve para nada porque ya esto, ya lo que hace es que el coco crezca. Y ya con ustedes podársela no le va a, no va a crecer. Así es que, bueno. Ustedes tienen que cortársela bien pegadita acá. Con mucho cuidado de no cortar la otra que es la nueva que viene saliendo. Solo le van a ir a cortarla. La que deben cortar. Si le meten el cuchillo tan, tan duro, tan fuerte, van a cortar el otro que es la penca nueva esta que viene saliendo. Así que, bueno, amigos. Ya le corté sus dos primeras penquitas. Le dejé dos. Voy a dejarle esta y esta. Porque esta todavía está muy débil para yo podársela. Para podarle esta. Así que tengo que dejar que esta crezca un poquito más. Que salga. Que salga un poco más, amigos. Y le quito esta que viene aquí. Esta. Y le dejo solo esta, ¿ve? Ya después él va a echar otra por aquí. Ya se le va a podar esta. Que va a quedar ya como hoja vieja. Y así sucesivamente, amigos. Ustedes le van ahí podando las hojas. La hoja nueva se la deja. Y le podan la hoja vieja. Entonces. Pero tienen que dejar que salga. Que salga completamente la hoja. Así como esta que está aquí que es más grande. Bueno. Cuando esta ya tenga este tamaño. Ustedes cortan esta. Ahorita yo no se la puedo cortar. Porque esta está muy chiquita. Y si se la corto va a quedar muy débil. Se puede morir la planta. Así que bueno. Cuando ya esta ya tenga un tamaño. Más grande. Como esta. Como esta que está aquí. Ustedes entonces le cortan esta. Y le dejan esta. Y ya le va a salir la otra. Cuando le viene saliendo la otra. Ustedes le cortan esta. Esta vieja que ya está aquí. Esta hoja vieja. Así que bueno amigos. Espero que les guste el video. Y que. Bueno. Si quieren tener una planta de coco. Estilo bonsai. Sigan estos tips. Que les estoy dando. Es efectivo amigos. Lo pueden tener por muchos años. En su casa. Adentro de su casa. Y no se les va a crecer. Y se les va a ver bien bonito. Ustedes les va a ver bien bonito este. Su palmita de coco. En estilo bonsai. Así es amigos. Espero que les haya gustado este video. Y lo compartas. Si te gustó. Dale un me gusta. Y nos vemos en el próximo video amigos. Chao. Hasta la próxima. Chau. Gracias por ver el video